La sorriden todos, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Bueno, se reunieron con el presidente, hay dos contextos, Mauro, acá, que tienen que ver con la situación del coronavirus, con despidos y suspensiones que hubo, y conciliaciones obligatorias en las que tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo, y el tema del gesto de Alberto Fernández a Hugo Moyano, hubo irricideces, ¿lo escuchamos a ver? Dale. En forma institucional, la Confederación General del Trabajo, a reunirnos con el señor presidente, fue manifestarle el total apoyo a las medidas que se han tomado y que se vienen tomando y que están transcurriendo en estos días, tanto la cuarentena como las demás medidas que tomó en uso de los poderes que le confiere el estatus de presidente, saber que estamos transitando esto de la mejor forma posible y en forma diferente, quizás, al resto del mundo, en reconocimiento de no sólo la acción en contra y para enfrentar la pandemia, sino también en la relación con tanto el empleo como el trabajo o como la decisión de haber suspendido la utilización del término de fuerza mayor en las suspensiones y en los empleos. Por supuesto, aparte de haber tenido por parte del presidente de todo el desarrollo de cómo se piensa la evolución y cómo llegamos hasta el día de hoy con respecto a la cuestión sanitaria de la pandemia, también empezamos a conversar las preocupaciones que tenemos todos nosotros sobre la cuestión sanitaria por un lado y por el otro lado también cómo podemos en coordinación con trabajadores, empresarios y Estado ir elaborando la salida paulatina que vaya protegiendo preventivamente a los trabajadores, pero que al mismo tiempo vayamos generando condiciones de reincorporarnos al trabajo. Así que ese fue el eje más o menos de la charla, una charla que se prolongó por bastante tiempo, donde también empezamos a ver cómo transitamos esto el día después y lo que empezamos a pensar entre todos es la nueva sociedad con un rol fundamental del Estado y hacia dónde vamos. ¿Lo acordaron, por ejemplo, porque creo que usted Martínez cuando usted ingresó mencionaba que su sector en el mientras tanto quizá podía empezar a volver paulatinamente? ¿Qué sectores acordaron como prioritarios para que se pueda ir empezando a mover la actividad paulatinamente a que se extienda? Bueno, hoy hay una decisión que es la vuelta de la obra pública, pero también con mecanismos que sectorialmente lo tendría que resolver el compañero Gerardo Martínez, con la UOCRA, con los empresarios del sector para no generar la cuestión que todos queremos esquivar que los medios de comunicación vayan repletos de gente que son la primera fuente de contagio. Así que, bueno, quedamos todos en elaborar pautas para diferir turnos, para que no sea un embudo el ingreso al empleo, sino que podamos de alguna manera ir generando turnos en distintos horarios para ir paulatinamente tomando todas las precauciones, pero ir abriendo esto. Hay una cuestión importante, que los próximos días se va a constituir una mesa de diálogo integrada por los representantes, los trabajadores, los empresarios, con la asistencia sanitarista para que nos den las contingencias sobre la base del protocolo y ver de ahí en más de qué manera se pueden ir viabilizando una apertura para distintas actividades, pero sin olvidarnos, como un tema fundamental, de cuidar la vida y la salud de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores.